La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, yo quiero empezar preguntando a ver si alguna vez han tenido la sensación de que todos me estén o que hablen en otro video, ¿no? Bueno, a mí se me ha pasado. Es como si todos tenían unos cerebritos bastantes que a la hora de un video nuevo todos lo saben, todos lo compren. Y ahí, en cambio a mí me costaba muchísimo. Siempre necesitaba más implicaciones, más conceptos. O le haría un tema y lo contaba de una forma y era de otra. Cuando yo iba al mercado, muchas de mis compañeras sabían leer, sabían sumar, sabían rezar. Y a mí me costaba mucho porque era de pasar de jardín, que era todo el tiempo jugar, que era de jardín, que no había obligaciones, no había que hacer tareas. Y eso no pasa, pero nada, hay que tener que estudiar cuatro materias, tener tareas, diseños, era un tema, un paso bastante grande. Por eso, mis papás siempre me ayudaron muchísimo, me dieron mucho apoyo, me mandaron a una acción un poco extra para que yo pueda reforzar lo visto y que pueda sentirme bien y cómoda con mi compañera y la mía. Por eso, mi idea es cursos niveladores. Es decir, que hayan cuatro cursos, dos que vayan un poco más lento y dos que vayan un poco más rápido. Es decir, ambos temas van a dar, ambos cursos van a dar lo mismo, sino que uno va a ver más conceptos, más indicaciones, las cenas van a estar un poco más tiempo con los chicos y se van a dedicar más a ellos para que no tengan que ir a un particular extra, a una cenas extra y no gastar más tiempo. En cambio, los cursos de madame van a ver más por encima, ya que los chicos van a tener los conceptos ya que ellos al instante. Bueno, todos estos cuatro cursos, yo los haría desde el primer grado a tercer grado, ya que para mí, el paso gigante este de jugar todo el tiempo, a estudiar un montón y desde el primer año a tercer año, porque de agregar cuatro materias a tener trece es también bastante. Ya los tiempos se tienen que ir más, hay más profesores, hay un montón de tareas, posiciones, un montón de cosas. Esto se ha comprobado realmente que hay un código que tiene este sistema, que son los cuatro cursos, dos que son más rápidos y dos que son más lento, en donde se comprobó que hay un mejoramiento académico para los chicos y que pueden querer estar, ya que entre ellos se hace que desde tercer año a tercer año, semestre, va y luego se ha ido para jugar más sobre la facultad. O sea que un niño que haya cursado el curso lento sabe cómo estudiar, y un niño que haya cursado el curso rápido lo entiende, entonces entre ellos se pueden ayudar y pueden mejorar su nutrición para esto. Bueno, para darme un cierre a mi idea, quiero contarles de que yo pensé esto por mi experiencia y porque yo veo esto en mis armas. Entonces quiero que en vez de venir al colegio a estar frustrado, porque se comporten de las contrases cuando retenen tus amigos, si, y te pones mal, y debería ser un hábito de juego y aprendizaje. Es más, jugar, aprenderlo. Gracias.